Encima de la ley nadie, ese siempre ha sido nuestro compromiso, heredar un municipio seguro a las futuras generaciones, sustentado en una comunidad transformada y próspera. En bienestar, desarrollo rural, DIF y deporte, además de la seguridad, la paz y la tranquilidad, otro de nuestros pilares fundamentales para una sociedad más justa y próspera, lo constituye el bienestar, equidad y desarrollo inclusivo de las familias. Y bienes con estrategias basadas en datos y evidencias claras. Con el apoyo invaluable del gobierno estatal, hemos regularizado numerosos predios, beneficiando instituciones tan vitales como los bancos de bienestar, la guardería del INSS y diversas escuelas garantizando que exista legalidad y orden, tanto para la hacienda municipal como para cada una de ellas. Les agradezco profundamente su confianza y apoyo contigo. Juntos, estamos no solo administrando el presente, sino también asegurando el bienestar de las futuras generaciones. Para ello, creamos el refugio para mujeres y elaboramos estrategias como el Mercadito Violeta. Además, promovimos la iniciativa Línea Violeta con más de 40 grupos de WhatsApp, una acción que fue ganadora del Premio Nacional al Buen Gobierno Municipal 2022. Gracias a estas iniciativas, a donde más de 200 texmeluquenses hoy son independientes y viven libres de violencia. Gracias, Blanca Arun, por tu trabajo, por tu tiempo, por tu talento. Muchas gracias, director.